El conductor de un trailer cargado con toneladas de cemento resultó con lesiones mínimas tras volcar el tractocamión en el que viajaba por la carretera León-Silao. La volcadura provocó un congestionamiento vial en la salida a Silao. El accidente ocurrió a las 7 de la mañana de este miércoles a la altura de las granjas económicas. En la volcadura participaron dos tractocamiones. Los dos viajaban con dirección hacia Silao por la carretera Federal 45. El camión cargado con cemento con placas 664-AD-9 circulaba por el carril de alta velocidad. A un costado viajaba el otro trailer con tablillas GF-7861-8 cargado con bloques de concreto. Al camión cargado con concreto le explotó una llanta trasera. El chofer no pudo controlar y chocó contra uno de los dos remolques cargados con cemento provocando la volcadura. Con información de Eric Tello para am.com.mx, Dani Béjar.